Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Ornn super banale, vamos a ver qué tal chicos, más tiras y runes en la descripción como siempre, me pica el ojo, joder macho, me empiezo a sudar, a llorar, joder, me empiezo a llorar, que flipas, pues eso, vamos a ver qué tal chicos, me maximizamos lo que doble de la Q, titula, titula, vas a subir rápido al nivel 2. Nadie dice con qué gente estás ni nada, si estoy con todos estos, se me ha olvidado, estoy aquí con Sanju, con Nati, con Darks y Micro, como no, como de costumbre, yo creo que la gente del canal ya está acostumbrada a que no escucha la Dark, buenísimo, bueno, eso sí, los Minions acaban de pegar uno, que no me robes Minions, cabrón, Joder, ahora te tengo más atalanto. Espérate, es el básico, me vuela bastante Jin, como champ. Nada, eso es por si acaso, sabes. Yo no voy, yo no voy, yo no voy, ahora no voy. Uff, casi. Quita aquí. Pues nada, vamos a ver qué tal. A mí la verdad es que cuando juego Super me suele molar jugar con campeones o bien full AP o bien campeones que se han divertido. Es que esto es un poquito aburrido. Aquí en línea de Super pues... Es un Blitz, no tiene el bracito ese. Bueno, le tiré la W. Joder, macho. Vale, está bien, está bien. No está mal. Ahora si la W la tenía que haber ahorrado a que se le quitase el escudito de Morgana porque no lo ha tuneado. Pero bueno, está bien. Pero ten cuidado, cabrón. ¿Hagaste el heal, en serio? Joder, tío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Espérate. En cuanto se acerquen a ver si puedo... Es que claro, lo que pasa con Orn es que poca gente sabe como va aún. Y no está nada atento. Apenas han jugado con él, no están atentos a cuando uso la E. Por ejemplo, aquí puedo usar la E. Para pillar a Tristana y echarla para arriba. Vamos a intentarlo ahora. A ver si se acercan una de estas. Ya sabéis que la E se puede utilizar junto con la Q, ¿vale? Para aprovecharlo del salto. No se echa la plana. No te mueves. Vale, has perdido los gordos. Bien, bien, bien. Aquí Tristana. Está bien. ¿Cómo se va? Sí, se acerca esta pared. Vamos a comprar. Es que es la hostia. Esto de comprar desde aquí. Ala. Ya he comprado. Pam, 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 pam. Esa W, tío. Amigo mío. Ay, Dios mío. Este Jhin. Este Jhin. Y no lo mata. La mejora del macho. Es más pero W. Si tampoco lo hace mal. No está, Ari. No me lo hacéis. Ya es suficiente. Ese Twitch. Todo regalado, ¿eh? Ve, la buena de Vaughn es que... Poca gente sabe cómo funciona. Y ahí, por ejemplo, le tiro a la Q. Se han quedado los dos ahí pegados a la piedra. Y aprovechado para darle con la E. Y echarlos para arriba. Me acuerdo. Maldita Q. Nada, vámonos, vámonos. Esto es perdida de tiempo. Vámonos. Eh... Un Zen ya tiene un... Bueno, la verdad es que yo podría incluso no irme. Pero bueno. No, la verdad es que no sé por qué me ir. Tenía la mitad de la manada, pero bueno. Yo creo que podía aguantar... Irla haiteando. Y aguantar... A regenerarlo. Pero bueno. Vale, va bien Twitch. 2-0. Ahí te he visto. Sale tu red. Aprovecha el mundo que ahora te va a ir a top, eh. Intenta sacarte la ulti. Si no... Que no te quite mucha vida. Intenta darle con las Qs. Ahora. Intenta bajarle un poco a él la vida. Te quita un poquito. Ya. Quiero decir bajarle la vida a él. Digo que tampoco tiene muchas hostias, pero intenta darle con las Qs. El Rengar. Todo lo que le bajéis ahora le va a ayudar a Twitch a reventarle. Cuanto antes. Está Rengar por aquí, eh. Tiene Warped, eh. Rengar es mí, chicos. Uy. Bailemos. Me encanta el puto baile, tío. Que mejor el gordito. El gordito es mío. Venga, venga, va, coño. Vale, buena. No more, ¿no? Vale, Rengar estaba en mida. A lo mejor ahora os va a top, eh. Cuidado. Pero si hay yo algo, coño. Diablo. Algo. Hasta luego. No está. Hostia. Se cometen los stuns de Morgana, eh. No está bien. No me gusta, eh. No me gusta. No me gusta. Tiene ulti. Digo que digas que vas a ir. Buena frase. No. Jajaja. Como juega con sus palabritas, tío. Ha limao. Tengo ulti. Podría iniciar, pero con este yo no me inicio. Que no me fío. Muy mal. Muy mal, Berk. No, la hostia le he dado. No. ¿Pero qué haces? Me he puesto nerviosa. Tía, Jin, coño. Deja de comer estos. Es que se los come. Joder, macho. Si cometen los stuns de Morgana, tío. Y la otra gritando. Joder. Déjame, gordito. Es que no sabes lo que he hecho. No tienes derecho a decirme nada. Tía, este Jin, al menos tirando Ws. Joder. Ni puta idea, yo creo. Eh... ¿Dragon? Lo siento... Lo siento Twitch. Ya vas a tope. Que tengo teleport. Esto a... No, 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 no. No. Ah, eso es otra cosa. Nada, usa el TP en bot cuando ellos estén puyos así. No... Ni eso. Para eso el dragón tampoco. Qué cabrón, dale. No está... Un poco de agua. Oh, buena. Ahora me la como yo. Hola, Twitch. Tengo la ulti de esa. Cuidado que está Rengar aquí. Está Aree bajando. Sí. Está Aree bajando, dale. Rengar, ahí está. Cuidado. Ese lo baja. Qué mejor gordito. De ahora es como me voy a quitar con la Q. Vale, mira mal. Dragona AP, chicos. Vamos, vamos, vamos. Aquí. Toma. Voy a esperar para pillarme esto. Perdón. Perdón. Aunque te hagas todo. Esta línea está aburrida de cojones, eh. Joder. Lleva 58 de farme y este 91 es worth. Es worth. Vamos bien. Deja farmear por un guard aquí y yo voy. Mira, este se va a base, así que no tengo guarda ahora. Por cierto, ese es el truco. Va. No. Ahora me intentará el... No llega, ¿no? Vale. Digo, tiene alcance pero no tanto. No, bailemos para ellos, chicos. Qué tonto eres, Dark. Va, viene Morgana. Madre, ese robo, tú. Qué mejor, gordito. Es ese bot, ¿vale? No, pues, me... No me arriesgo. Está el infernal, si me ponéis un war. Ya, eso yo. No el war, sino a... Está rengal. Está rengal por ahí, eh. Lo sé, lo sé. Nos tenemos que hacer ese infernal. ¿Qué? No, 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 no. Yo no sé por qué este yin está gastando tantas W ahí para nada. Pero luego se queda sin mano. ¿No te muestra la nombre? Le hace ilusión. Le dejo puesto. Vale, todo va bien, ¿no? O sea. Ya, tú pensabas que era rengal, loco. Twitch, baja que me aburro Vente a vos Esto es un coñata Y llegamos 7 consuelos Tengo que hacernos el Drake Vente a ti Pero bueno, aquí en sí es worth esto Porque lleva 108 minions a 73 Así que dentro que cabe está bastante bien Vamos ganando en bot Vengo ulti up Vamos, vamos Uy, se han adelantado mucho Rengar, no sabía Bueno, es que no me ha sido un puto pelo Se han adelantado mucho Voy para allá Mi amigo Rengar Venga aquí Venga aquí tú Ah, que pena Fallé, sorry Vamos Uy, que acaban Vale ¿Qué hace? ¿Qué hace que te muere? Que se han soplado Bueno chicos Es que estaba Zen ahí Tenía miedito, ¿sabes? Esta es su red up Lo mejor Hola Mira, Zen No los cargamos Ven, ven, ven Tenemos que ayudar a este Que no tiene micro en mierdas Mira, me esconde aquí Y le hago headshot Si, headshot en mis cojones A mí, ¿no? Porque es el dragón, poco Voy Nada Me voy a avanzar Me piro Viene a... Bueno, espera Cuidado chicos Cuidado Eh, Luz Vale A ver Si no hubiera muerto Luz Hubiera muerto yo Así que, gracias Pero creo que molas tú, Nana No, es broma No, no es broma Vale, a ver La D, a D, a P, a D, a P Pues, Dark, ¿Me aguantas un poco la arena? O cógete los minions A lo mejor me pillo el C Se me van a pillar las mercuriales Ay, mierda Me subí la Q Me exiginiza la W Vale, chicos Te ha puesto tontería la Q Vale, esperamos Mira que se pone La Farrotia Puedo ir a Mid, eh Espera Twitch No hay un puto comien ¿Cómo me das lo normal? lo que tenia que haber hecho era pillarme la pirrao guard que hemos roto mid mid de bot que diga esta morgana aqui vale uy ese corazon uy cuida tengo miedo lo mata y se acerca lo iba a matar igualmente y se acerca ahi con dos cojones diga si que susto voy eh no puta escudo es que le duro un huevo ven ven que te doy las cargas dejame el gordo oye tengo el juego tengo miedo de te instalar tengo miedo de te instalar voy voy pa mid cuida que chicos es un aburrido 0-0-2 soy support no se si lo sabes pero dos asistencia nada mas hombre si te parece twitch ha ido a top 4-8 veces 20 ha ido dos meses y eso fue al principio hace nada hace nada cuando dije lo de tweet vente a voz que me aburro estaba yendo a top asi que hace nada hace media hora llevaba 16 minutos no 30 minutos coño mira mira buenisima chicos que mierda no se ha muerto le metí a esta nación y todo para ver si toma y joder es que si nos sacaras una kill que falso es verdad oh lol coño la barrera bueno ahora se va si se va mira mira la rengar ahi ven aqui tu ven aqui adió ten cuidado tío ves es que ese jenín tirando w no se yo eh eh es buenisimo jaja si no se yo no se yo pam 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 medito la tiro al ward ya mismo bien perfecto ahora me la puedo hacer bien bien esta el red vale vale perfecto te iba a ayudar ahora porque soy buen chico no te es mio venga que te vas me gustaria ir a guardear aqui ah vale que ya ya guardo esti que no estoy eh soy del ghetto mira un ping no no gilipollas por un momento ha dicho me lo quita sale a la pared eh por si acaso mas a ti nunca te lo quitaria no se lo cree nadie uy ese stun la rosa o coño joder que de stun ostia ve aqui mierdas eh buenisima ole vamonos ya sabeis chicos vale que el combo es tirar la w despues de la q puedes saludar si quieres eh puedes hacer asi con la manita o aparecer te da vergonsita no coño yo te saludo con dos cojones que no se diga venga va yo tanqueo yo tanqueo ya esta no que bien ha salido eso eh le hemos hecho bien ahí tengo el escudo tengo el escudo hemos vengado tu muerte bueno no se hemos roto una torna no me voy a base si estuviera si estuviera su blue bueno salen si esperate si esta es que con el blue asi no me voy a base vallame con el uno eh espera ten cuidado si viendo el equipo enemigo si me voy a pillar la promesa del caballero otra vez como en la partida anterior pero por por twitch a ver si le salvo voy a pillarme cosas para salvar a twitch es que si salvamos si cuidamos bien de twitch ganamos todas las teamfights tu personaje tiene la cara de un gatito gabo si exactamente la misma la misma eh es que verlo y decir un gato no una cabra ni no un gato nooo pero si le quitan el cuerpo ya lo se lo se si lo se tiene pero yo es que es eso ha sido nada mas verle la cara y decir un gato lo primero que se me ha ocurrido estoy yendo eh buenisima buenisima eh no en serio me he puesto el este pues si se escapa digo joder como aguanta el cabrón dejadme el gordo me lo pido no twitch ah es que no tengo carga vente a twitch estoy yendo aguanta estoy yendo haga un puto comil llegue y se por aqui estaba muerto me dejas el loot no me no es mio va va quedatelo 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 para aqui ay coño se me han caido los cajones casi eh buena yo que buena es el gin eh pero que aguante es que va ha tirado muy rapido la iba a tirar yo mi ulti pero he visto que ha empezado a tirar sus ultis digo paso paso me lo veo me lo veo me lo veo vale dejadme al gordo o no mira chicos cuidado aqui no 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 donde vas vamonos vamonos que han salido todos tío ostia cuidado hay 4 como moramos ahora con tu culpa corred corred no 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 adios es que este gin no me fio yo corro pam 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 dragón eh chicos estaria chuli un rake voy a comprar voy a comprar que tengo pasta va a comer efectivamente y una gema de estas avivadoras se llama si avivadora lo unico es el mana que si no no voy nunca voy a hacer no tengo mana salud voy a guardar aqui vale atentos tu guardia lo que tienes no eh un pink trigao en ese entera es que estan mirando la tienda queria comprarme esto no puedo comprarme esto desde aqui we si gracias eh chicos sali han vuelto a poner otro guarda aqui eh esta esto guardeado eh las hierbas de abajo donde? estas de aqui ha vuelto a ponerlas quitarlo ahi esta nooo esta bien esta bien que de vainas me han tirado no no jen esta aprovechando esta tirando torre oh buenisima voy a tirar ulti mirala no ven aqui ven aqui tu oh no ven 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 escudo coño que bueno es el jing con la ulti loco sarcasmo bueno no eh oh me hace ilusión pa mi minions gracias no pam 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 008 oye oh toma il queria quedar 007 pero bueno soy el nuevo 008 chicos buena chavales ya sabeis eh ha estado bastante bien la partida eh de support no esta nada mal vale no esta nada mal pero desde luego muchisimo mejor en tobo e incluso en jungla jungla la verdad es que me molo bastante eh me parecio bastante divertido eh buena mas chicos ya sabeis si os ha gustado like si me ha gustado dislike eh joder me ha entrado aqui un eh dejadme en los comentarios que os ha parecido el gameplay y hasta el siguiente se me ha quedado ahi oye coño joder le da honor al chin vamos no me toque los huevos se me va a ir a clic y